Tengo una muy buena noticia y es que después de prácticamente, yo creo que más de un año, al fin la siguiente edición de la ropa RQ, la RQ Sine, Line RQ, Sine 2021, Vivo del Rap también, la de Azlo, la de Big RQ, ojo esta, con un diseño trasero con una de RQ enorme, vino tinto, negro, azul oscurito, morado, pero luego tenemos también sudaderas que son los mismos diseños, pero con sudaderas, con capucha, sin capucha, hemos sacado esto todo minimalista. Ya saben, hay envíos internacionales, pueden comprar en quesadamurchan.com el diseño que es crimen oportuno, con una RQ en el pecho, y a partir de 100€, además, el envío es totalmente gratis. Muchachos, vamos a reaccionar a temas de suscriptores, esto es una sección que, bueno, voy reviviendo con el paso del tiempo según me va un poco apeteciendo, para recomendarme temas, pues tenéis siempre, pues, el Instagram o Twitter o lo que sea, y me contactáis. Tengo más de 130 respuestas en nada, en literalmente horas. Quiero empezar con una recomendación de mi productor, es uno de mis suscriptores más fieles, es mi puto productor. G1, dime FitClone3, ¿ok? Esto lo sacaron hace tres mesecitos. ¡Vamos, ahora sí! G1, dime FitClone3. Me estoy quemando muchísimo, bro, ¿eh? ¿Dónde está para encontrarte? Ve, sabes que tú no nos ha de bien, yo sé, el que piensa para tocarte, que... Y si yo te encuentro, lo que te hago no está escrito en ningún cuento. Son las cosas que imagino cuando pienso en ti. Son mentiras que yo invento cuando pienso en ti. ¿Rompe? ¡Oh! ¡Qué reggaetón, chat! ¡Qué reggaetón! ¡Qué reggaetón! ¡Qué reggaetón! Si te tocaba, bebé volaba, bebé volaba. Dime la cara. Buena entrada. Que no me quieres, bebé, que nunca sentiste nada. Que te pones nerviosa cuando cruzamos las miradas. Si te tocaba, bebé volaba. Yo sé que volaba, ya. Que suenan relámpagos si tú no estás Y a través de esa mierda no puedo volver más Para qué repetirlo si siempre acaba igual Los dos sabemos que no va a cambiar Ni la historia es diferente Yo sigo y tú sigues con la misma gente No va a cambiar el ambiente por mucho que te guste Por mucho que te esfuerce Es muy fácil decir que todo va a cambiar Pero yo quiero fax, no lo tomes a mal Sé que quieres otra oportunidad Porque te viene bien, no te quieres ver mal Desde que me maté ya no ha sido lo mismo Pero estaré mejor aunque piense que es por egoísmo Gracias, Nick Ruf, por eso, para que te doy meses ahí Suena muy limpio, ¿eh? Minda Guardamos lo nuestro es algo que no encontrarás por ahí, baby Tantos momentos al lado que ya se hace duro pensar a nuestra mujer No digas que si ni hablamos, era en directo explotamos No sé quién lo decidió La única droga que trajo No sé si te quedes claro Una noche solo para quitártela toda Muero por verte en mi cama desnudada Dime la cara Como reggaetón low-fi, ¿no? Tan perredito pero chill En plan tímido, ¿no? El número del tema es Dime De Iwan, con 3 God A ver En general está bien el tema Lo personal El clip lo veo algo básico Por lo general son cuatro planos Por el resto, bueno, bien El beat, God La producción creo que tiene alguna cosilla pequeña Ligera que se podría mejorar No sé, algún túnel que he visto por ahí Un poquito que se ha ido de madre Pero el resto, bien Lo de Iwan me gusta mucho También hay cositas de Clown 3 que me valen bastante Pero creo que Iwan que arregla bastante el tema Así que nada, ahí está el primero B455LL Black Panther Bro, ¿cómo se dice? Esto no se dice, ¿no? A ver con qué nos sorprende Supongo que es Bassi No lo sé Black Panther ¿Qué es Drill? Me ha faltado un poco más de potencia en la voz Pero la entrada es durísima Durísima Creo que le tenía que haber subido un poquito más Lo que es el brillo y la fuerza de la voz Para que entrara más potente Aún si cabe el beat Cuando rompe Pero muy duro ¿Visitas que tiene esto? Nada 1600 Esto hace un año Le mete, eh Buen flow, eh? Buen flow, eh? Oh Hermano, derrocha flow el notas, eh Derrocha flow aquí mi compa ¿Cómo se llama, bro? Que alguien me diga el nombre B455LL ¿Qué es eso, bro? Ball ¿Qué es, hermano? ¿Esta versión yo le hice una inversión Deprisa con prisa Ya acabo en prisa ¿Bassi? ¿Bassi se llama? Buscando el nexo y la conexión Me botas a tetón que sos el licor No diga Me flipa Me flipa Tira para el monte Es montoro ¿Ah? Si digo si a la reina Es sirena 291 El código Negro Pantera Salgo pa la calle Ninguno me puede bajar este flow Madre mía, bro Durísimo 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 Muy duro el flow, bro Este notas le mete, eh Le mete duro, bro Borro Negro Pantera, cabrón El Bassi Durísimo A ver si dice su nombre ¿No dice el nombre? A ver si dice su nombre Regalándose su país Mucha otro, ¿no? Uf Muy bueno este, eh Muy bueno este Me ha molado mucho Qué duro Franco por bandido de kit A ver 4 cuartos el tema El clip Vale Le meten un MP3 ahí por debajo Un CD Camisita de Cartoon Network Muy got La verdad Mucha intro Muy letra todo, ¿no? Juan ¿Qué pasó? Juan Juan ¿Esto qué es? ¿Un house? ¿Pero esto es una película? ¿Es un tema? ¿Me estoy rayando? Francesa, gabacha No me gusta Ojo 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 No sé O sea, el flow me gusta Y el tono también Pero la instru no, tío No sé si le va a este flow Este rollo Le va realmente a la base Es que la base es muy Muy tryhard Y el flow lo tira ¿Sabes? Lo tira por otro rollo No sé A mí la instru Con calzadores Pero lo ejecuta muy bien, ¿eh? Muy guapo esto Muy guapo Muy guapo, bro Muy guapo esto Ay, pero la instru No me gusta nada, tío O sea, me fascina el flow Cómo ejecuta el tune El clip está guapo Pero no puedo con la instrumental No puedo Ah, no, tiene muchos probos de notas El clip muy chulo, bro El clip es una pasada, bro Un tema muy guapo A ver Es muy buen trabajo Es muy buen trabajo, bro El clip muy bomba Siendo que bandido de kick Es su productor Está guapo, bro Está bomba Pero Ay, tío Tengo unas sensaciones encontradas Porque está muy bien ejecutado El tío tiene Mucho flow El clip está muy guapo Pero a mí es que En lo personal Este tipo de instrumentales Así rollo Hardcore Agresivo No O sea, este tipo de instrumentales Para cerrar la disco No No En una base de reggaeton Cuidado, ¿eh? Cuidado Pero es que el clip lo escuchas Sino que ya te cuento Una historia guay Totalmente Muy buena apreciación Totalmente El clip está muy bien A nivel narrativa Este Cómo lo ejecutan también Las tomas El cuatro cuartos Creo que es un acierto O sea, está muy bien, ¿eh? Buena recomendación Pero igual No sé, este chico sacará Saca todo así En plan house tal A ver Esto Sí, saca como Su estilo, ¿no? Una especie de dubstep O así, no sé Chaval se llama Franco Busca Franco Por bandido de kit Y te saldrá Luisby Tóxica Dice que regrese Que otra vez Hizo tarde ya Me pregunta ¿Y con quién más? ¿Foto de dónde está? Nunca imaginé Que sería Tóxica Ella tiene todo Lo que hace Que una mujer Me enganche rápido Más rápido Ella es tóxica Es que tiene todo Lo que hace Con una mujer Me enganche rápido Más rápido Más rápido Está duro Igual Pero si me gustaría Más Más protagonismo De la voz Dice que otra Dice que no quiere Dice que no quiere verme Pero por las redes Me controla Me revisa Quien más sigo Pero sabe Que la tengo Haciendo cola Ella me conoce Y sabe por dónde Me muevo A todas horas A todas horas Que ahora entiendo Que eso es lógico Fue un medio agitanado También ¿No? El tono No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tienes miedo De volver A tener Una relación Tóxica Buena entrada Duro Está chill esto Está chileo Se pega además Duro ¿Ya está? Corto pero intenso Así se tienen que hacer Los temas Hermano Cortice el pie Vengo Hago lo mío Tal, tal Hago algo pegadizo Para que se escuche Se reproduzca Está bien Brother O sea Completamente Las expectativas De lo que tiene que ser Un buen tema Solo le bajaría un poquito A la Instru Pero bien La fábrica Nemesis 21.7 Esto tiene 400 views Hace dos semanitas Me gusta Me gusta que paséis Cosas frescas De hace poquito ¿Esto es un drill? Mira toda la pinta ¿No? Tiene toda la pinta De ser un drill Renderizado hermano ¿Qué ha pasado? Muy oscuro esto ¿No? Mucha intro Fue casi que desde que empecé Se me hizo fácil Como jugan Nintendo El gas Es que mi mente Es ágil Eso ya lo sé Natural como la Table balance Negro primero La paz De lo contrario Que en paz Descanse Defendiendo Lo mío Y lo de mi Familia Es tuyo Lo que está Para ti Negro Yucona Si sacando Cinco veces Más De lo que ya Invertí Escribe nítido Le mete duro O sea Este jambo Cuidado La fábrica Nemesis O no Se llamará Nemesis Espérate Nemesis se llama Madre mía Bro La sílábica La sílábica La vida real Es ahora Y no en Instagram Si no estoy grabando Es que tengo Prendida La máquina Es otra película Ve y dile a esas perras Que no tengo tiempo Que ya me Ya hablamos De cifras La vida real Es ahora Y no en Instagram Si no estoy grabando Es que tengo Lástima La vida real Es ahora Y no en Instagram Que buena esa disonantica Bro Que tengo Prendida La máquina Es otra película Ve y dile a esas perras Que no tengo tiempo Que ya me Ya hablamos De cifras Y este es otro Demasiado internet Se te va la vida En un dos por tres Este es otro Si no O es el mismo Es otro Es otro Es otro Me raya que no hayan puesto bien Los títulos Pero ¿Por qué en la fábrica Nemesis 21-7 Ah Será 21-7 este Simple del beat Soy la ley Apuñalen al rey Con esto me refiero Que apuñalen al rey Inviertan su corón Y como en X-Space A lo Elon Musk Fuera de órbita Building the bass Se lo digo en tu face En esta superficie Sofacidad wave Pelados No me hablen de blame This is my fucker Nemesis Public enemy Pero no favor Flav Focus en interés Sabrás que es Surviving cada mes Y grabando buena mierda Inmortal Como Gilgamesh Better call me damn hot If you really be smart Criminales de la tinta Nega welcome Work of the sun En la metamorfosis Metáforas en dosis Coño let's burn Better call me damn hot If you really be smart Criminales de la tinta Nega welcome Work of the sun En la metamorfosis Metáforas en dosis Personalmente me gustó Más el primero Es que el primero Es 10 de 10 Muy criminal Todo lo que hace ¿Qué onda, BN? Hostia, que buen tema Me ha quedado claro ¿Cómo se llama el tema? Ni quién es la fábrica Ni quién es Nemesis Si son la misma persona o no Pero demencial Muy loco ¿Veis chicos? Así es Ta, viene tal Te suscribes No sé qué Pim pam ¿Pero tiene clip? No tiene clip Bueno, me lo voy a escuchar Igual un cacho ¿Vale? Aunque no tenga clip Empezar a estar muy alta la base Claro que está bien la intención O sea, era por ahí En plan lo-fi Pero está demasiado alta la base O sea, hace falta mucha mezcla Está muy chill El flow Es una pena, bro Porque el tema está muy bien En cuanto a intencionalidad Pero lo que es la producción Y la mezcla Flojea mucho, hermano Tened en cuenta que el beat está aquí Y las voces están muy por debajo Entiendo Entiendo que lo queréis hacer Rollo low fight Pero es que, bro Ni se escucha, bro ¿Sabes? Pero está muy bien tirado Yo esto me lo regrabaría, bro La verdad Y mira que lo habéis sacado hace nada Hace una semana Me lo regrabaría, bro Gracias, rollo Por lo que te pasa otro susurro Voy, voy, voy Ahora voy a hablar de los susurros otra vez Esto salió hace dos meses CRE de One Beckham De una Si hay referencia a Beckham Hay like Vamos para allá Gracias, Anando 36 meses, crack Mira que se es A ver Ojo Pensaba que todo era pa' siempre Pero no encuentro motivo Pero quiero el amor de mi gente En el carro deportivo Ojo 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 Muy guapo esto, eh Los adlibs le faltan un cojón de intención O sea, le faltan mucha más garra El adlib está perdido ahí, camuflado Tirado como, iiii, medio tímido, ¿sabes? Pero la entrada es súper Y la transición de esto, como la voz en off a la entrada, debería haber sido de otra manera Más sutil No tan seca Pero sé que no me... Súper seca, hermano Pero está God Igual la entrada con el flow del... ¿Sabes? De como la gara... Hola, Quesada El destino Ya pusimos punto y final Yo también me he corregido Ya que hice las cosas mal En un cuarto y desconocido Haciendo preguntas a pillar Pedri Si no hubiese triunfado en el Barcelona, efectivamente Bien las métricas también Y sabes que te quiero Pero siempre estoy alone Nos quemamos como el fuego Y nos enfría este calor No puede la situación Buena, el métrico Dame la botella de ron Porque me da que esta noche me graba otro palo que me va a nublar la visión Tengo todo lo que quiero, lo tengo si puedo, me encanta jugar Che, en el estribillo, ¿verdad? Che, en el estribillo Hermano, tiene arranques de flow muy buenos este tío Tiene ideas muy buenas Me gusta el nivel de la gente que me estáis pasando, bro Me está gustando mucho el rollo Le sabéis, le sabéis Si, tiene potencial Porque además es que tiene pinta de que es súper joven Pero tiene ideas Ya te digo, muy buenas Los lanzo de uno sniper Silence, silence Os estaba dando una clase Silence, silence Que estaba hablando tu padre Yeah, yeah Estaba haciendo que bailen Me piden volar o más tarde Los mismos van a criticarte Yeah, yeah Es que muy poquitos valen Las 900 en el mapa Si entro en la cabina arde Pensaba que esto era pa' siempre Pero no encuentro motivo Que duro, bro Pero quiero el amor de mi gente Y mil carros deportivos Que duro, bro Que duro, bro Que duro, bro Es súper pegadizo esto Es súper pegadizo esa parte Oye, pero la referencia a Beckham Ha pasado ya No me he costgado Lo de Beckham ¿Cuándo ha sido, bro? Igual, I like A ver Este sería mi tema Tengo 15 mesesito Y me gustaría una crítica tuya Aunque sea Visualizer A ver Antariel, viernes Venga, vamos a ver el Visualizer A ver Dime cuándo vas a verme Que te echo de menos Si yo tengo libre el viernes Me siento juquio Desde el día en el que nos fuimos Que nos vimos Lo prendimos Y lo hicimos Hasta las 7 Solo dime mami Que lo que va a ser el viernes Tengo tu cuarto brillo Hostia, bro Está guay Pero siento que le falta mucho brillo a la voz, brother Gracias, Pito Gracias, brother Brother Sí, lo de Psycho ya lo racioné Le falta como mucho brillo ¿Sabes? Y haberlo tirado incluso Un poquito más agudito, creo Sí, más tune No sé Siento como está muy lineal Y es tan chulo, eh Lo que es la instrumental La voz no está bien producida, bro No sé si te habrá producido esto Si te lo has autoproducido Pero no está del todo bien, eh Es muy mejorable O sea, la idea también, otra vez Insisto O sea, por donde lo querías tirar Está Got, ¿sabes? Pero no es la voz Es como se la ha tirado O sea, creo que tiene buena voz Pasa que la ha tirado Yo creo que un poquito más grave De lo que debería Y creo que no se ha hecho El trabajo de producción Que se tendría que haber hecho Para limpiar esto Un poquito más entonado Un poquito más de brillo Un poquito más de tune Un poquito de allí Un poquito de allá Y hace mucho más al tema En mi opinión, brother ¿Qué más? A ver, ¿qué me ha pasado Dani? El tema de los beats De un colega A ver Lil Kitty hace un mes A ver, esto es Un poco barrio bajero todo, ¿no? Sweet Dreams, grande, pa Tengo publicidad ahí a los TVDs Trabajé en su momento Con Sweet Dreams Ojo Natto 2010 Mucho motherfucker Jodiendo con su bandana Creyéndose gangster En la tierra más sana Y yo que me odio Cada día por la mañana Si soy yo el que se mata Dime de mí ¿Quién me salva? ¿Dafucka? Me reventaría con un AK Pero no te... Entiendo que los medios Son los que son Por eso el clip Es el que es ¿Ok? A nivel lírico Mucho mejor que el clip Obvio Tengo tiempo Tengo que ver a mi loca No a la que amo Sino a la que espera en casa A la que llega borracha Llorando y luego se bota Otra Por favor Sirvenme otra Que las penas se van Conforme bebo más copas No estoy orgulloso De haber probado tantas bocas Pero al final El que ama siempre se equivoca Cariño mío Mi corazón es un barrio Con malos rollos Y con problemas varios Estoy encerrado Dentro de un vacío Viendo como vuelan Las hojas del calendario En lo personal Dani te diría A ver Obvio están con los medios Que es y tal Igualmente Está bien rapeado Pero me suena O sea Es que yo ya en lo personal Rap Estoy muy fatigado O sea Creo que esto es algo Que se hacía hace Diez años O más O quince incluso Rapea muy bien El primero del tipa Pero sí Rapea bien Solo que creo que habría que meter Algo más de frescura Algo más nuevo Porque esto ya se ha hecho ¿Sabes? Muchas veces Y de la misma manera O sea Me suena A un poco Lo que hacían Natos y Wara Ya por el 2010 ¿Sabes? Igual está bien Dile que le siga metiendo Porque además lo veo muy joven Y creo que Puede seguir puliendo cosas O sea Sin problema ahí Olier Genio No estoy tanto por los sitios Saben que vayan bien hermanos Espero que sí Este Más cosas M efectivo ¿Eso es lo de Mario? M efectivo Eso es un boom boom ¿no? Correcto El beat es bomba Haciendo dinero en efectivo Que es más limpio Moviendo más Que marionetas Y los No somos de spotty Somos más de vinilo Brindo con tu puta sangre Y no combino Mopitas raras En la esquina de un chino Sé que miente primo Yo soy adivino Tu compás Un yonki No es de morro fino Más money que florentino Ando en el hood Con un par de latinos Aceleran como Valentino Muchas cuentas en el banco Hacemos cuentas Tiene aire de Ayas y Pro ¿Qué? Tiene goza de Ayas y Pro En un banco A 60 al polvo blanco Respeta los rangos Rapsando el frango Quieren ser capos Viendo a la lache O reposa el vaso En un piso franco Guantanamera La 9 en la guantera Un abrazo Quien pudiera Enfoca al pombo Darle cera Darle candela No siento las yemas El frío del norte Se apodera El amor no pondera Y muévelo 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 Es un secreto Lo siento hermano Pero eso es un quiero Y no puedo Aquí se escucha Onyx No Quevedo Fumando Mopiti Que a las vecinas les da miedo Los misiones Me gían Me castigan Si se pasa a tiza Snifando tiza Humo vendida No soy Beethoven No lo ven Es mi quinta sinfonía Mi bando se organiza Como en Sicilia La cosa nuestra Paso el tiempo Se me agota En mi contra Cuatro gatos Y ninguno lleva botas Y me río No es aposta Apuesta por mi El caballo ganador No importa Conoce la derrota No soy Anuel Pero sigo siendo intocable Aquí pillas tal que no es culpable Válgame Dicen ser amables Mete más mierda Que en sálvame Primo Dime brother Te inspiras mucho En Ayos y Prox O sea 100% Es que tiene unas dotes De Ayos y Prox Increíble Igual le mete O sea le mete Escribe bien Tal Rapea guay Es que tal cual Está duro La base Es increíble Está duro hermano Rap clásico Está duro bro Te dejo mi likecito A ver esto Easy Oliver Schussle Una noria Oliver Oliver Que pena bro Estaba muy bien la intención Y si te vuelvo a ver Está muy alargado Y le baila Todo va a ser diferente Pero sigues en mi mente Porque Nunca te ha demostrado nada Y tampoco te ha tratado bien No sé si te acuerdas De aquel día a la feria Todo el rato te reías Dime si esto llegó a ser cosa seria O solo una comedia Para mí Todo pasó demasiado rápido Maní perdí Parece casi no Forzamos la cosa Pero es casi no Forzamos la cosa Pero es casi no Hermano Está bien lo que trata de hacer Pero punto número uno El alargar tanto el Para mí error Error Si hubiese hecho más cortito Le entraba Perfecto Y tiene algunos juegos Con el túnel Que están guays Pero otros Le bailan la nota Y ahora mira El tiempo ha pasado La base es una locura La base es vuestra No sé si la base es vuestra Mi mente todo ha cambiado No quise dejarte del lado Pero nunca me he perdonado El saber que no me he portado Que un detalle nunca he tenido Pero es que esto nunca lo olvido ¿Por qué? Fuiste la primera en escuchar mi canción Fuiste la primera en probar este colchón Fuiste la primera en pensar Cómo hacía yo No sé si es eterno pero Y si te vuelvo a ver Todo va a ser diferente Pero sigues en mi mente Porque él Nunca te ha demostrado nada Y tampoco te ha tratado bien Y si te vuelvo a ver No, es una locura, bro Todo va a ser diferente Pero sigues en mi mente Y está Está chulo Lo que se trata de hacer Pero creo que está a medio camino A medio camino De por dónde lo tenía que haber tirado Y Ha faltado un poquito más Un poquito más y un poquito menos Duro Hay cositas, bro Hay cositas Hay cositas, bro Gracias a Ortega, Overprime Hay cosas Todo va a ser diferente Todo va a ser diferente Pero sigues en mi mente Porque él Nunca te ha demostrado nada Y tampoco te ha tratado bien Está bien, bro Creo que hay muchas intenciones Muy bien Tratadas de ejecutar Las ejecuciones son otras cosas Hay cosas Sobre todo el S Creo que es muy largo Y habría que tirarlo de otra manera Igual La instrumental es God Y hay cosas que me han gustado Mucho Sosa Luis Y MWRC A ver Luis Tiene una pinta del clima Luis 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 Los Colares del clip están muy bien Luis 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 Subió una foto conmigo en la primera cita Si le tiro, ella nunca se quita Y si prendo con ella en la noche, ella a mí dime lo que quiere Solo pienso en gastar los cheles Mai, no tengo nada y tú te mereces un Mercedes Espero en la nave si tus padres no me quieren Pero después te paro y toca hacerlo Ella quiere contacto Hace que no me conoce, pero está mirando de hace rato Y yo también la miro, estoy buscando que de nuevo se dé Y me pegué a la pared Ahora me dice bebé Vamos a hacerlo como es Ya estamos en la suite, mami, bebiendo rosé Cinco mil en prendas dentro del closet Me dijo que solo era una noche Y ahora hasta mi ropa huele a su perfume noche Ya estamos en la suite, mami, bebiendo rosé Me da bien Pablo Barrio, es decir, me sonaba a alguien Me dijo que solo era una noche Entiendo que el otro es el productor No sé, no me termina de cuadrar el tema bro O sea, no termina de impresionarme por ningún lado bro ¿Sabes? Es que era el primero que me gustó mucho más Este es como más comercial Pero no tiene como un diferenciador Clave que digo yo What, esto no? Villa con agüero, a ver esto Hace tres semanas más rap Y yo Villa, escúchame Sé que llevas bastante tiempo mal Por el tema este que tú ya sabes Pero escúchame Sé que vas a salir de esta Y sé que no vas a volver a recaer Así que ya sabes, tío Tengo que echarle polla Y a seguir adelante He vuelto a recaer en el mismo agujero No he tenido una lesión Soy el cunagüero Esto, pero esto no está grabado bro Blindo el corazón Con dos capas de acero La primera pa'l impacto La segunda es porque quiero Es decir me eligió Recibí sus poderes Cargo la tristeza Del amigo que se muere Esto está muy mal grabado bro Muy mal grabado eh Todo, regrábatelo hermano Porque está muy mal grabado eh O sea, siento ser tan tajante Pero está muy mal grabado Cuando digo muy mal grabado Muy mal grabado eh El mío no tiene clip Pero dile al Claudio Que me gasto la pasta Hacemos uno El mío no tiene clip Pero dile al Claudio Que me gasto la pasta Y hacemos uno Ja 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 Solo por eso voy a ver Para cerrar A ver, Cholo, Nuria No tiene clip Lo que eres tú Quien me falta Quiero fugarme Desatar las cadenas Que me he puesto yo solo Por intentar no dañarla Dice lo que necesito escuchar Como si me conociese No es suficiente Con solo mirarla Los todos lo sabemos Nos sentimos vivos Es cruzar nuestros ojos Y encontrar la salida Que puedes hacer Para convencerme De que estuvo bien Cometer el mayor error De mi vida Sujeto las riendas De la bestia que soy A verlas Muy ócelo Es hoy o nunca Feliz en sus ojos Un nuevo hogar Como abrazarla Después de follar Mientras beso en su nuca Tiene buen timbre de voz No te comprende Te presto mi alma Todo lo que la necesites Enfrente de una hoguera Sonando como cruje la leña Escucho tu historia Sin interrumpirte Me gustas tal cual Lo contrario a mí No le doy importancia Está guay Pero a mí en lo personal No me mola Si lo poético Como prácticamente Si es instrumental ¿Verdad? La instru hermano No sé por qué Has elegido esa instru Pero bueno En fin Primer capítulo De reaccionando suscriptores Una horita Nada mal En Youtube No sé cuánto tiempo Estará subido Porque algunas cosas Habrá saltado el copyright Y habrá que quitarlas Pero bueno En fin A ver lo que tiene Primer capítulo Vayan mandándome más cosas Ya saben Por Twitter y demás Ya vais a estar poniendo tweets Estos días Para que Me estéis pasando más vainas Y si no en directo Ya sabéis Like, commenta, suscríbete Vente a Twitch Atrena el programa Y nos vemos en el siguiente vídeo Se pide abrazar y besada